Ayer damos una noticia que parece que todas las diferencias se van a solucionar, ayer lo comentabas en la mañana. ¿Lo vieron? Sí, claro, lo vimos y va a ser. Claro, papi, yo estoy súper dispuesta a los que les falta el drive de decir, bueno, yo ya les dije, oiga, yo también me equivoco, discúlpenme. Ya la verdad quisiera acordarme de todo, pero de eso sí me acuerdo muy bien de lo que pasó esa noche. Si hay cosas que se te graban, aunque seas de la cuarta edad, ¿me entiendes? No importa. Pero entonces yo les dije, muchachos, pues órale. Como a ellos les gusta mandar, ¿cómo se llama Maxi? Un comunicado. Le digo, Mari, mándenme un comunicado y enumeren todo lo que necesiten para que podamos solucionar eso. ¿No se te hace una buena idea? A mí se me hace que así, órale, ni me va a faltar, ni me va a sobrar y voy a poder ver a los días. No, de acuerdo. Oye, en blanco y negro está escrito lo que tú necesitas. Sí, exacto, exacto. Sí, o sea, yo fallé, yo les dije, yo no sé qué, no sé cuánto qué, pero ustedes también fallaron y me dijeron y no sé qué. Oiganme, pues, ¿por qué no? Tenemos una tregua, tú dijiste la tregua. Y hay testigos, hay testigos, Maxi. Si pasaron cositas que pasan en el noventa y nueve punto nueve de las familias del mundo, siendo que nosotros somos una familia pública, pues bueno, se hace una cosa grande. Pero realmente no ha pasado nada más que mi mamá y Marisol tienen que sentarse, platicarse, arreglarse y entonces ya seguimos hablando. Y estás en medio. Así, don. Bueno, yo estoy con mi madre, siempre he estado con mi madre, ¿no? Como lo dije, lo repito una señora. Y Mari también, y Mari también, entonces necesito recuperar. Entonces ahorita, lo vuelvo a decir, Marisol se casó, tiene sus hijos y está viendo dónde nos acomodan, viendo, o sea, ya, o sea, ¿para qué hacerlo? Ha sido un brinco todo esto que ha pasado, ¿eh? Ha sido maravilloso, pero antes nuestra vida era muy diferente, éramos muy calladitos y muy así, muy ya sabe, y no sé qué. Y ahora tenemos veinte cosas que atender y yo me hago buenas bolas, ¿no? Y el perfume que nos comentaste aquí la vez pasada, ¿cómo lo vas a lanzar? Se los, ya, 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 sería abusar de una tercera entrevista, pero se los tengo que traer porque hay que ponerlo aquí. Hay que ponerlo para mañana. Claro, y que se impregne todo. Claro. Si no se impregna todo es que no está sirviendo. Huele a él. Claro. Huele a José. A la loción, porque los señores no usan perfume. Pero una loción que era la de I, de ya sabrán quién, ¿no? Ok, pero ya no la hacen, amor. No, ya no. Pero descubrí en otra forma, digo, en otra marca, una cosa deliciosa. La cosa deliciosa que da toda la idea de poderte pasar un rico momento oliendo a José, escuchando su música. Claro. ¿No? Bueno, el día veintiocho en Clavería, no se lo pierda. Todavía no nos vamos o sí, regresamos. Ah, regresamos. Ah, por favor, yo tengo mucho que decir todavía, sí o no, por favor.